... ¿Cómo les va? Un gusto de saludarles. Nos reencontramos en este horario de las 14 horas en nuestro servicio informativo Voz Regional para una antesala de algunas noticias que estaremos también dándoles a conocer en mayor profundidad en nuestra edición central de las 21 horas. Como siempre queremos darles a conocer a nuestros abonados los diversos productos tecnológicos que podrá encontrar en las distintas sucursales de TV Cable, Loncomilla y Multicomable. Uno de ellos, este asistente de voz, el Magic TV, con el cual usted podrá interactuar previa vinculación en una aplicación de su teléfono móvil. Una vez realizada esta sincronización, usted podrá solicitarle distintas actividades, distintas solicitudes, como por ejemplo programar una alarma, un despertador, un recordatorio, en caso de que tenga alguna cita al médico, alguna reunión. También se lo puede solicitar al Magic TV que lo pueda llevar a cabo. Escuchar música, debido a que tiene un potente altavoz. Y por supuesto, solicitar por ejemplo algún tipo de receta gastronómica, ya sea de alguna comida típica, que muchos preparan en esta época del año, considerando que son las fiestas patrias, o bien para los estudiantes, ya sea de enseñanza básica o media, también le puede ser una herramienta de estudio de que le pueden consultar, por ejemplo, el resultado de una operación matemática, ya sea una suma, una resta, una multiplicación, una división. También responde preguntas del ámbito histórico, puede ser de algún hecho o de algún personaje histórico, o bien también traducir algún tipo de palabra del español al inglés o viceversa del inglés al español, al mismo tiempo de solicitar quizás el significado de una nueva palabra. También se lo puede solicitar al Magic TV. Son parte de las bondades que tiene este producto, que usted puede adquirir en las sucursales de TV Cable, en los comillas, Multicomaule, pero también está el Internet todo el tiempo. Una mini UPS que lo que realiza es almacenar energía eléctrica. En caso de que usted tenga un corte de suministro, ya sea por corte programado, o por un corte casual que hubo relacionado con algún tipo de incidente, si usted mantiene este dispositivo conectado a su router, usted no pierde la conexión a Internet. Y al mismo tiempo le sirve para mantener con energía otro tipo de dispositivos, como es un tablet o un teléfono celular. Ya lo sabe, Internet todo el tiempo, Magic TV, entre otros productos, que puede encontrar en las sucursales de TV Cable, en los comillas, Multicomaule, y también en www.tiendavirtualmulticomtv.cl. Vamos a comenzar con una información preocupante, sobre todo para las autoridades de carabineros. En este último fin de semana se registraron tres accidentes vehiculares que tuvieron como saldo cuatro víctimas fatales en las rutas de la región. Algo, por supuesto, que es un fin de semana normal, y estamos a muy poco de comenzar ya el traslado de viajeros de cara a las fiestas patrias, donde se estima también una gran cantidad de vehículos que van a transitar por la Ruta 5 Sur y rutas interiores. Vamos a conocer el detalle de estos tres accidentes vehiculares, entonces, registrados en las últimas horas, uno de los graves hechos ocurrió el sábado 31 de agosto, otro el domingo 1 de septiembre, comunas de Pencaue, Talca y Longaví, respectivamente. El primero se registró en horas de la mañana del día sábado en el kilómetro 5 de la Ruta K60, que une las comunas Talca y Pencaue. Se trató de un accidente tipo colisión, donde participaron dos vehículos menores. Uno de sus conductores falleció en el lugar del accidente, por lo cual se investiga la dinámica y causa basal, que se informará a través de la Fiscalía, afirmó el teniente Jorge Barros de la unidad CIAT de Carabineros de Talca. El segundo hecho fatal ocurrió en el kilómetro 249 de la Ruta 5 Sur en la pista oriente, en horas de la mañana de ayer domingo, 1 de septiembre. En este lugar, el conductor de un vehículo menor perdió el control y cayó a una zanja aledaña, que es aledaña a la ruta, volcando en reiteradas ocasiones. A raíz de ello, falleció una mujer que viajaba como acompañante. Al igual que el primer caso, también concurrió la unidad de la CIAT de Carabineros para realizar los peritajes. Finalmente, en horas de la noche de ayer domingo, ocurrió el tercer accidente, que fue aún más grave, con dos víctimas fatales, este en el sector rural de La Tercera, en la comuna de Longaví. En este lugar, según versiones extraoficiales, el conductor de un automóvil menor chocó frontalmente contra un poste del alumbrado público, falleciendo tanto el chofer como su acompañante. El teniente Jorge Barros, de la CIAT de Carabineros, explicó que hacemos un llamado a los usuarios de las vías maulinas, ¿no?, a adoptar el máximo de medidas de seguridad, especialmente durante el mes de septiembre, donde ya lo mencionábamos, si fueron cerca de 100.000 vehículos o cerca de 200.000 los que se trasladaron por la región del Maule, lo que fue este interferiado en agosto, un feriado que fue día jueves, un día viernes que fue laboral, pero que aún así contó con un gran tráfico vehicular donde solamente hubo una víctima fatal. Bueno, estamos a portas de tener unas fiestas patrias XL, con cinco días de celebración y donde, por supuesto, se estima también una mayor movilidad de vehículos, ya sea vehículos particulares, vehículos, por supuesto, también de transporte de pasajeros y, ¿por qué no decirlo?, de carga. A todos ellos, por supuesto, siempre el llamado a la precaución a respetar los límites de velocidad y, por supuesto, esta recomendación que ya es de cada año, a pasar las llaves en caso de ingerir alcohol, tener siempre a un conductor designado, aquel, digamos, que no beba alcohol o que se abstenga de beber alcohol para poder, entonces, llevar a cabo una buena conducción. Uno puede sobreestimar mucho, a lo mejor, las capacidades que tiene al volante, pero uno nunca sabe cuál es el estado de otro automovilista. No sabemos uno cuando va por alguna ruta, ya sea ruta interior o por la ruta 5 Sur, si la persona que lo adelantó va bajo algún tipo de influencia del alcohol, va en buenos estados, está con sueño o no está con sueño. Esos son, por supuesto, ya tipos de accidentes que son atribuibles a terceros, pero, por supuesto, uno siempre puede prevenir algún tipo de accidente comenzando de manera particular, respetando las normas de tránsito sin tener tampoco que exceder los límites de velocidad. Así que, eso es una recomendación de cara a estas fiestas patrias XL que se nos aproximan. Vamos a cambiar de tema, pero muy relacionado con lo que son fiestas patrias. Durante esta jornada, esta mañana, personal del Servicio Agrícola y Ganadero, junto con la Ceremi de Salud, llevaron a cabo fiscalizaciones a carnicerías en la comuna de Talca, específicamente esto en calle 11 Oriente, justamente para verificar el estado de la venta de este insumo bastante cotizado en estas fechas. Vamos a conocer los detalles completamente en vivo ahora con Leonardo Paredes. ¿Cómo estás, Leo? Te escuchamos. Muy buenas tardes, Matías, y a todos quienes sintonizan la tarde de este día, lunes 2 de septiembre, Canal 30. Hoy acudimos hasta la 11 Oriente de la ciudad de Talca para participar de la fiscalización que realizó el SAC, acompañado de la Ceremi de Salud y de la Ceremi de Agricultura, además de otras autoridades. Pudimos presenciar la decomisación de unos chicharrones que, según la Ceremi de Salud, no estaban en regla. Escuchemos las declaraciones de la Ceremi de Salud al respecto. El resultado de esta fiscalización es que hubo un local con decomisos de 10 kilos de chicharrones y cusumario, por supuesto, y aquí hubo otro local que está en orden. Un llamado, ¿no es cierto?, a estas fiestas patrias sean una fiesta familiar, con tranquilidad, y con respecto en salud, no importa fundamentalmente que las carnes de pollo, de vacuno, sean adquiridas en locales establecidos, que las condiciones de higiene de los locales sean apropiadas, siempre el llamado a las personas, que son los primeros fiscalizadores, a hacer denuncias en caso de que encuentren problemas, y, por supuesto, detectar las condiciones de las carnes, que éstas sean en condiciones de olor, de color, de textura, que den cuenta de que son alimentos frescos. ¿Tenéis que fijarse a las personas que vienen a comprar carnes? Fijarse, como decía, en el olor, una característica en el color de las carnes, que haya, que se note una frescura, un olor que no provoque rechazo, en carnes de vacuno, de pollo, el color también es importante, en general, y las condiciones de los establecimientos también es importante, da cuenta de cómo se trabajan los productos. ¿Se encontraron con algo raro en esta fiscalización? Sí, 10 kilos de chicharrones que tuvieron que ser desnaturalizados. ¿Por qué tuvieron que ser desnaturalizados? Porque no cumplen las condiciones de higiene y seguridad establecidas en el código sanitario. ¿Alguna producto que no tenía rotulación tampoco cumple con la venta, cierto, por obvias razones, no se sabe cuándo es? Toda vez que hay productos sin rotulación también se decomisan. ¿Cuál es la consecuencia directa del consumo del producto decomisado para la seguridad? Bueno, la consecuencia directa es que puede provocar daños estomacales que pueden llegar a ser graves. también tuvimos la oportunidad de conversar con la fiscal adjunta de Talca quien nos comenta mayormente los principales y más reiterativos delitos a los que se enfrenta estas fiscalizaciones del mes de septiembre en el marco de las fiestas patrias. Escuchemos las declaraciones de la fiscal. Bueno, efectivamente en este caso la fiscalía junto con los otros servicios públicos que están el día de hoy presentes, SAC, Servicio de Impuesto Interno, Carabinero, Policía de Investigaciones, la idea de estas actividades es evitar la comisión del delito de vigeato, también verificar que las carnes se encuentren en óptimas condiciones para evitar problemas de salud y también que estén de acuerdo a las normas reglamentarias del Servicio de Impuesto Interno. Todas estas actividades tienden a prevenir y también a sancionar en el caso que se cometan delitos y también infracciones sanitarias. Efectivamente han existido diversas denuncias por la sustracción de animales específicamente de caballares que constituyen el delito de vigeato. Se están haciendo diferentes diligencias por parte del Ministerio Público en las causas ya denunciadas y el llamado es que en estos casos las personas tienen que denunciar la sustracción de esos animales. Hay una extensa fiscalización por parte de carabineros y policías de investigaciones, principalmente carabineros, que son las entidades llamadas a controlar a los vehículos que transportan animales. Deben exigirle la correspondiente guía de transporte, también la factura o documento que acredite dominio y además en el evento que no cuenten con esta documentación deben obligatoriamente por ley incautar el vehículo en el que se movilizan, herramientas que estén al interior de este vehículo y además los animales que se transporten en estos vehículos de carga. ¿Cuáles son los delitos más comunes en época de fiestas patria? Avigeato, que puede ser avigeato robo o avigeato hurto dependiendo del delito base de este tipo de delito y también la comercialización clandestina o matadero clandestino que es el caso de aquellos lugares donde dan muerte a animales en forma habitual para la comercialización o para obtener algún provecho económico. Extendemos también el llamado a la precaución que primeramente solicitó la Ceremi de Salud al consumidor para ser el primer ente regulador para cerciorarse correctamente de la condición de la carne que está consumiendo y en caso contrario denunciarlo a las autoridades competentes. Nosotros nos comenzamos a despedir desde aquí desde la 11 Oriente de la ciudad de Talca sin olvidar recordarles que podrán encontrar más detalles sobre esta y otras informaciones en el noticiero central de las 21 horas. Adelante Matías. Muchas gracias Leo. Bueno, fiscalizaciones que es probable se estén llevando a cabo o se van a llevar a cabo también en otras comunas. Se comienza con Talca pero sabemos que tanto en Linares acá en San Javier en la Cauquenes por ejemplo al menos las capitales provinciales siempre cuentan con una exhaustiva fiscalización a estos establecimientos que se dedican a la comercialización de carnes. Vamos a cambiar de ámbito. En las últimas horas un nuevo hallazgo de cartas emitidas por el hospital regional de Talca fueron encontradas por un padre con su hijo esto en la comuna de Maule específicamente en el callejón Los Patos. Todo esto mientras recordemos todavía está en sumario al menos por parte del hospital regional de Talca y también de Correos de Chile esté denominado casos listas de espera. Conocemos los detalles a continuación porque cuando todavía no se aclara el primer hallazgo registrado hace aproximadamente un mes y que está siendo investigado tanto por la fiscalía de Talca el hospital de Talca en su propio sumario y también en sumario que está llevando a cabo la empresa de correos de Chile apareció otro conjunto de cartas certificadas abandonadas al costado del camino Los Patos Esto es la comuna de Maule El nuevo sitio de El Suceso se encontraron más cartas certificadas despachadas el 2022 desde el hospital regional y dirigidas a pacientes que no respondían al contacto telefónico y que estaban en lista de espera por lo cual se les informaba debían contactarse en 90 días o serían borrados de estos registros una persona que recorría el lugar con su hijo realizó el descubrimiento destacando que hay mucha gente que espera una hora médica y esto no puede seguir ocurriendo no se puede seguir jugando con la gente que se encuentra en este estado a la espera de algún tipo de cirugía o de atención médica cabe recordar que tras el primer hallazgo se anunció un sumario administrativo por parte del hospital de Talca y en correos de Chile sumado a una investigación penal instruida por la fiscalía a la PDI de Talca a ellos agregan denuncias de congresistas y anuncios de creyas de estas mismas instituciones contra todos quienes resulten responsables ocurre que una semana antes del primer hallazgo la Contraloría General de la República emitió un lapidario informe estableciendo irregularidades en la administración de estas listas de espera en el Hospital Regional de Talca entre ellas con pacientes fallecidos que supuestamente habían recibido atención médica y más de mil personas borradas de estos registros sin cumplir los protocolos regulares según revelaron desde el servicio de salud del Maule se trataría de 138 mil personas que esperan por una atención médica especializada o bien algún tipo de intervención quirúrgica no sabemos si esto se va a sumar como antecedente a la investigación ya en curso o se va a anunciar un sumario aparte del que ya se está llevando a cabo por parte de estas entidades ya sea Hospital Regional Correos de Chile para establecer responsabilidades así que eso al menos con este nuevo hallazgo de cartas certificadas emitidas por el Hospital Regional que fueron encontradas también en el callejón Los Patos Comuna de Maule ambos hallazgos al menos han tenido lugar en la Comuna de Maule Viño de Aguirre una viña familiar presente en la Comuna de Villa Alegre específicamente en el sector de Cunaco ahí usted podrá encontrar su sala de ventas donde podrá acudir conocer la variedad de licores y por supuesto ya comenzar a adquirir si le gusta a lo mejor una botella comprar más para ya tener una buena reserva de cara a la celebración de las fiestas patrias Viña de Aguirre desde los años 70 que está en nuestra zona se ha esmerado en producir vinos de excelente calidad ello le ha valido diversos galardones distintas medallas de oro que se entregan en el rubro vitivinícola a la excelencia de la producción ya lo sabe su opción en vinos en la región del Maule se llama Viña de Aguirre y vamos a cambiar de ámbito porque Deportes Linares no logra lamentablemente levantar cabeza y tuvo su quinta derrota consecutiva el panorama se viene complejo ahora para el equipo albirrojo que por ahora se encuentra en el descenso está en el puesto 14 de los 15 o sea descienden 2 a lo que sería nuevamente el fútbol profesional pero quedan 5 fechas por delante cuáles fueron las declaraciones del técnico Rodrigo Meléndez lo conocemos a continuación con una sensación de angustia y la amenaza del descenso acechando el equipo se vio derrotado este fin de semana por general Velázquez con un marcador de 1 a 0 en San Vicente de Tahuatahua resultado que se definió con un gol en el minuto 64 marcando así la quinta derrota consecutiva de Deportes Linares al respecto el técnico Rodrigo Meléndez salió a responder las preguntas sobre la situación de descenso directo en el que quedó el equipo señalando que estamos en zona directa de descenso y debemos hacernos cargo soy el principal responsable de la situación y veremos cómo sacamos esto adelante cuando vine a esto acá nadie dijo que sería fácil ya estamos intacto y seguimos trabajando para dar pelea dar la lucha nos quedan cinco partidos y tenemos que conseguir el objetivo el próximo rival de Deportes Linares es Provincial Ovalle que perdió su partido este fin de semana en último minuto es un rival difícil ante lo cual el técnico señaló es un partido de seis puntos donde debemos ir con la mejor ilusión con optimismo con mente positiva sabiendo que estamos en una situación muy complicada a trabajar durante la semana a preparar lo que va a ser este enfrentamiento lamentablemente ya nos viene sucediendo hace varios partidos que desatenciones nos hacen pagar caro así que es una pena una lástima porque pretendíamos otra cosa y nos vamos sin nada nuevamente sin ningún punto sumado en tanto el lateral del cuadro albirrojo Franz Schultz indicó que la verdad que ha sido un partido muy complicado en un lugar también bastante complejo donde sentíamos adentro que jugábamos y en una hora más nos iba a hacer un gol y una desconcentración en un balón parado nos hacen un gol después nos terminan condicionando una expulsión que a la verdad no era expulsión según lo que manifiesta acá el jugador de Deportes Linares pero más allá de eso no vamos a minimizar los errores porque en el momento en que estamos estamos complicados porque cualquier error nos puede costar un gol ahora como queda al menos de la posición 10 hacia abajo lo que resta de tabla de la segunda división de de fútbol en el décimo lugar se encuentra Real San Joaquín con 23 puntos aquí usted se va a dar cuenta que hay muy poca diferencia de un punto nada más entre el puesto 10 y el puesto 11 que es Concon National con 22 sigue Provincial Ovalle que es justamente el próximo partido el próximo rival que tiene Deportes Linares que está en el puesto 12 y Deportes Linares está en el puesto 13 con 20 puntos está en zona de descenso y Fernández Vial con 7 puntos también estaría en zona de descenso por eso Rodrigo Meléndez mencionaba es un partido de 6 puntos porque si Deportes Linares logra sumar 3 Provincial Ovalle por supuesto no sumaría nada y estaría Deportes Linares en este caso en la posición o quedaría en la posición 12 bajando así Provincial Ovalle el plantel vuelve a las prácticas mañana martes a preparar lo que será este partido ante Provincial Ovalle ojo que juegan en calidad de visita el 7 de septiembre a las 17.30 horas complejo panorama bueno hay algo de suspenso por supuesto de expectación de nervios también por parte de la hinchada de los jugadores y el cuerpo técnico en general respecto a lo que ya son las últimas cinco fechas de este campeonato de la segunda división vamos ahora a otro ámbito porque 60 clubes de adultos mayores de San Javier recibieron material para realizar distintas manualidades se trata de una entrega que se realiza y con ello se espera que los adultos mayores se mantengan activos en las distintas agrupaciones en las que pertenezcan Yanko Morales nos cuenta más al respecto Yanko ¿cómo estás? buenas tardes yanko Morales yanko Morales yanko Morales yanko Morales Gracias. 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 por ciento, incidiendo 0,943 puntos porcentuales en la variación de este índice de la actividad de comercio debido en mayor medida a la influencia en la venta de vehículos automotores. El comercio al por menor, excepto de vehículos automotores y motocicletas, anotó un aumento interanual de 1,8 por ciento debido fundamentalmente a la contribución de ventas al por menor de otros productos nuevos en comercio especializado. El índice de ventas de supermercados a precios constantes disminuyó 5,2 por ciento en 12 meses, mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario notó una reducción de 3,3 por ciento respecto al mes anterior y un decrecimiento interanual de 3,3 por ciento. El índice del comercio electrónico minorista, es decir, de las ventas realizadas a través de internet, aumentó 4,5 por ciento en 12 meses, acumulando un crecimiento de 4,3 por ciento lo que va del año. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos para el equipamiento del hogar y tecnológicos. Todo lo que está relacionado, por ejemplo, con computadores, televisores, tablets, todo lo que sea tecnología finalmente, teléfonos celulares. Así que eso al menos es parte de este estudio dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas. Reiteramos solamente considerando el mes de julio. Esto va mensualmente actualizándose. Vamos a ver qué es lo que nos depara. Pero estamos viendo, por supuesto, y era, por supuesto, de esperarse que desde la pandemia ya mucha gente se ha acostumbrado incluso a hacer las compras del mismo supermercado por la vía digital y simplemente va a retirar horas después su pedido que hacen muchas veces a través de una aplicación móvil. Bueno, parte de lo que es el avance y la automatización de las funciones en las que estamos inmersos. Y por supuesto, uno de los productos que nosotros tenemos también para ofrecer en materia de automatización de procesos es el Total Control. Un producto pequeño que usted instala, sincroniza también a través de una aplicación. Es compatible con el Magic TV, con el servicio de voz Alexa. Y de esa manera usted va a tener el control de distintos artefactos electrónicos, entre los que se destaca, por ejemplo, un televisor, un reproductor de audio, de video. En fin, todo lo que use un control remoto, incluso hasta un aire acondicionado que usted utilice también lo puede controlar con el Total Control. Lo puede conocer en las sucursales de TV Cable, en un comilla, Multicom Mauli, también en www.tiendavirtualmulticomtv.cl. Y con esta invitación, por supuesto, a conocer este producto, nosotros ya comenzamos a despedir nuestra edición de las 14 horas. Cuídese y que tenga, por supuesto, un excelente inicio de semana. Nos reencontramos a las 21. Que esté muy bien. Gracias. 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 Gracias.